Sí Debo correr hasta llegar A la meta que le dejó Debo correr hasta llegar En brazos a mi salvador El enemigo luchando está Para destruir a Cristo mismo en mí Verá en su nombre y abrazaré Y corre, corre hasta llegar Debo correr hasta llegar A la meta que le dejó Debo correr hasta llegar Y corre, corre hasta llegar Sí Debo correr hasta llegar A la meta que le dejó Debo correr hasta llegar En brazos a mi salvador En el enemigo luchando está Para destruir a Cristo mismo en mí Verá en su nombre y abrazaré Y corre, corre hasta llegar Y corre, corre hasta llegar Debo correr hasta llegar Debo correr hasta llegar Debo correr hasta llegar A la meta que le dejó Sí Sí Señor ¡Gracias!